Todos a juicio por fraude a la administración pública. Hecho ocurrido el día 23 de diciembre de 1992 en el Tesoro Regional Rosario. Sí, que todos saben perfectamente acá quién armó todo esto. Está prófugo, no está acá, ya está arreglado. Te vamos a pagar un palo por los servicios prestados. Acá todos saben perfectamente lo que está pasando. El robo perfecto al Tesoro Regional Rosario. Para ello soy menos peligroso acá y es más seguro para mí.